Con el profesor Ito Iturriaga, como siempre, hacemos actividad física. Hola, buen día, Rosana. Antes de meterme en este sector, que sé que te estarás preguntando qué lindo, dónde queda, es un lugar conocido, la clásica esquina de Santa Fe, esquina de Rivadavia. Pero te cuento que, perdiendo peso para las personas que están excedidas, que está llegando el verano, que dicen tengo que empezar, tenemos tres sedes, ya conoces, las dos sedes de Corrientes, más la sede del Chaco, y brindamos siempre innovaciones, cosas nuevas, clases. Ahora, el chef está por hacer un taller acá en Corrientes, que ya te vamos a mostrar, obviamente, en tu programa. Cocinar en vivo alimentos dietéticos. Fíjate vos, que aparte del ejercicio que le damos al alumno, de las consultas nutricionales, de los talleres con los profesionales, los chefs enseñan a cocinar. Podés elegir ahora el turno que quieras, todos los horarios a tu disposición, perdiendo peso para vos. Ahora, me acerco un poquito, porque esto es Misión 6024, el último programa de performance. Miramos y te cuento, ya, disfrútalo. Alfredo está haciendo espalda, como verán, el entrenamiento de misiones para personas que están preparadas, que están acondicionadas, mantiene bien la técnica, y es un chico que evolucionó muy rápido. Dale, ¿cómo estás? ¿Cambiaste? Muy bien, sí, sí. ¿Cambiaste? Sí, está cambiando cuerpo. ¿Qué notas? Más volumen, resistencia, fuerza. Bien, bien, listo. Seguí entrenando, dale. ¿Qué mejor ejemplo que el DOC acá, Alfredo? ¿Qué opinás de Misión? Pero cortita, dame en 10 segundos. No, la verdad que alto rendimiento. Mucho esfuerzo, poco tiempo. ¿Cómo se nota tu entrenamiento de rugby? Te felicito porque el rendimiento, Alfredo, es increíble. Aparte, esto para los que hemos jugado rugby, lo que juegan, me parece que es fantástico. Hay varios jugadores de rugby que vienen. Bien, la verdad que es muy bueno. ¿Te dejo seguir entrenando? No podemos cortar mucho. No, no, no. Seguimos, seguimos, dale, seguimos. Lo importante de esto es que estamos mostrando un entrenamiento real con gente que está haciendo ejercicio en este momento y lo sacamos del ejercicio para que nos cuenten los testimonios. Y esa es la, digamos, la premisa, la base de performance. Darle al alumno protección, cuidado y lo que realmente necesita en su cuerpo. Es la base de performance, el cuidado tuyo, quizás. Termino diciéndote que hoy sábado a las 4 de la tarde en el gimnasio de 3 de abril tenemos el taller con el chef Facundo Acilvera enseñándonos a comer y a cocinar en vivo un postre dietético. Y después la presentación de una nueva clase. Cubrimos el fin de semana. Para no dejar de solo, para que hoy entren 4 el taller y a las 5 una clase. Te veo ahí o si no el lunes en las clases habituales. Te espero. Chau.